Estamos viajando al Guayas Nos vamos a dejar un basurero industrial De 1100 litros Tuvimos que hacer el viaje imprevisto Nos vamos y regresamos por las mismas Hay un poco de neblina 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Esta es la vía de El Cajas Cuando se viaja por esta vía En la madrugada es muy peligroso Porque suele frizarse la vía Hace mucho frío Y con un pequeño páramo Esa llovizna se friza en la vía Y se hace la vía de hielo Si se va uno rápido El vehículo se desliza Y se puede tener un accidente Pero por ahora La vía está en perfecto estado Y podemos ir un poco rápido Solo un poco Está en perfecto ¡Suscríbete! 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 El Toyota Rafforce va más rápido que este en la subida y la bajada cuenta y elegante y la bajada cuenta y elegante Ese es MOC Stoppaca Sandra es tanta horrible K Tabii Y la bajada cuenta la unión Sana más sobre einen Lorsal Justo Y laми X Y la Motividad Sube Sie Subtan ¿Deander Y ¡Gracias! 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 Pasando el peaje me dijo que es Kilómetro 22 vía la costa ¡Gracias! 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 Si es en Kilómetro 5 o en Kilómetro 22 Hay dos direcciones Y lo bueno es que ninguna de las dos conozca Por fin se ha terminado la subida Ahora se ha solo ubicado Ahora se ha terminado la subida 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 Ya veo que no hay nada Ahora se ha terminado la subida 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!